Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy Y vamos a revisar los partidos peruanos en el extranjero Por la jornada 3 de la temporada regular de la Major League Soccer El Orlando City de Pedro Galese y Wilder Cartagena Le ganó por la mínima inferencia en su visita al San José Airquakes El volante nacional fue titular, votó el partido Cumpliendo una buena actuación Estando nuevamente como libro en la defensa 3 que armó su técnico Aportando con despeje de su área, interceptando balones Cortando a los atacantes contrarios, ganando en el 91% de los individuales Mientras que el portero nacional fue titular, cumpliendo una buena actuación Teniendo a los atajones que le conocemos, algunos en extremis Siendo la salida clara de su actor, despejando el peligro como último hombre En un partido ligeramente dominó por su equipo Por lo que lo pudieron ganar con el tanto de Jack Ling en el segundo tiempo Con este resultado, el equipo de la Florida sube al décimo lugar de la conferencia este Con 15 unidades y la próxima fecha deberán recibir al Columbus Crew el 25 de mayo Por el partido ida de la promoción a la primera división de Bélgica El Lomel de Cluivir Aguilar perdió como local por la mínima inferencia frente al Kortrich Antepenúltimo de la máxima división belga El lateral nacional fue titular, votó el partido, cumpliendo una buena actuación Despejando el peligro de su área, interceptando balones Lastimosamente no anó en ningún duelo individual Mientras que yendo al ataque, se asoció con sus compañeros en la ofensiva Habilitándolos en el área contraria Lastimosamente, en un partido dominado por su equipo Lo perdieron con el penal de Abdelkar Kadri en el primer tiempo Ahora, el equipo verde y blanco Deberá dar la vuelta de visita el 26 de mayo Donde veremos si el peruano puede dar el batacazo Y ascender para tener a un compatriota más En una primera división de una liga europea Por la última jornada de la liguilla por el campeonato de la Superliga de Grecia El AK Atenas de Alexander Callens le ganó como local por 3 a 0 al Paz Lamia Pero lastimosamente no pudo campeonar El defensa nacional fue titular, votó el partido, cumpliendo una buena actuación Despejando el peligro de su área, interceptando balones Cortando a los atacantes contrarios, ganando en el 82% de los individuales Donde incluso fue Arcemaña para rematar al arco rival En un partido donde lo dominó su equipo de cabo a rabo Por lo que lo golearon con los tantos de Robert Lubitsch, Steven Suber y Damian Simanski Sin embargo, se quedaron cortos para caerse con el título de Grecia Ya que no dependían de ellos, sino que del Pau de Salónica Pierden su visita a la herencia de Salónica Lastimosamente, el resultado no les sonrió Ya que el Pau lo ganó por 2 a 1 Por lo que el equipo capitalino se quedó a 3 puntos de poder campeonar Ahora, el peruano deberá regresar al club dueños pase El Girona España, que recientemente clasificó a la Champions League de la siguiente temporada Aunque los griegos estarán satisfechos con el rendimiento de Callens Por lo que podrán negociar otro préstamo o la compra definitiva de su carta pase Por lo tanto, el seleccionado nacional deberá viajar a Lima Para ponerse las órdenes del comando técnico de Jorge Fossati Por la penúltima jornada de la Liga eSports España El Celta de Vigo de Renato Tapia, que ganó por 2 a 1 en su visita a Granada El defensa nacional fue titular luego de casi 3 meses De hecho, no jugaba con su equipo hace un mes En este partido, solo jugó en el primer tiempo Cumpliendo una buena actuación Estando en la primera línea de volantes Despejando el periodo de su área Interceptando balones Ganando en el 95% de los individuales Aunque luego de eso, no hizo mucho más Por eso fue cambiado al entretiempo Porque su equipo necesitaba ganarlo Para salvar definitivamente la categoría Felizmente para su técnico Le resultó la jugada Porque lo ganaron con los tantos De Jorgen, Stran, Larsen y Jonathan Bamba Pese al penal que fallaría Ante uno puertas A los 97 minutos de juego Que bien puede significar el empate a 2 Por lo que el equipo Balaidos Se quedará un año más en primera división Ya que en las tales posiciones Quedaron a 7 puntos de la zona del descenso Con un partido por jugarse Veremos si en la última fecha Cuando reciban al Valencia Veamos al peruano Por última vez con esta camiseta Porque al parecer Lo indicaría que no renovaría Con el equipo gallego Todo esto antes de que se integre A los trabajos de la selección peruana Por la segunda jornada De la Liga Profesional de la Argentina El Boca Juniors de Luis Advincula Ganó por 4-2 En su visita al Central Córdoba El partido lo ganarían Con los dobletes de Ezequiel Fernández Y Miguel Merentiel Aunque lo que en verdad nos importa Es que el lateral nacional Fue titular Pero solo jugó Hasta los 36 minutos Ya que salió lesionado Y al parecer Fue por un tema muscular Por lo que se encienden las alarmas En la videna A menos de un mes De jugar contra Paraguay En Lima Y luego contra el Salvador En Filadelfia de Estados Unidos Aunque muy seguramente Lo podrían esperar Hasta el debut de la Copa América Contra Chile El 21 de junio Aunque para esto Habrá que esperar A la recuperación del rayo Ya que tampoco Puede estar presente En la gira asiática Con Juan Reynoso El año pasado Veremos en cuando tiempo se recupera De lo contrario Ya caliente en Dinamarca Oliver Zung Que ya les avisamos En el video esta mañana Que en la lista final De Jorge Fosati No estaría presente Pero les advertimos Que si se caen Por un tema extradeportivo O por lesión Andy Polo O Luisa Advíncula El Colorado Podría entrar En la nómina De viajeros A la Copa América Por lo pronto Habrá que esperar El parte médico oficial Del club Ceneice Que con esta victoria Subió Al décimo lugar De la tala de posiciones Con tres unidades En la próxima jornada Deán recibir Altaires de Córdoba El 25 de mayo Volviendo al Perú El plantel De Universitar Deportes De Jocuzco Este domingo No tienen un duelo clave El lunes Cuando enfrentan Al cienciano En el estadio Garcilaso y la Vega Los cremas Saben que deben ganar Ya que el empate Aún los deja Por debajo De los rimenses Por diferencia De dos goles Aunque en la última fecha La U Recibirá a los chancas Que el cristal Debe visitar Al Comercientes Unidos En Caja Amba No quieren dejar Nada al azar Y querrán robarse Los tres puntos Del estudio imperial Por lo pronto Así declararon Algunos integrantes Del equipo merengue Vamos con la final Contra un muy buen equipo Lo mismo tenemos que ganar Nosotros Puede ser lo nuestro Lo más Alibar hace 12 días Que no puede recuperarse De su lesión Y no va a entrenar Con el grupo Hace 12 días El cuerpo médico Está haciendo todo el esfuerzo Pero no se ha podido recuperar Tenemos que hacer nuestro trabajo Nosotros Dar el máximo Y poder Obviamente Tratar de De tener un buen funcionamiento Para poder hacer un gran partido Ahora nos enfocamos En el día de mañana Va a ser un partido Sumamente difícil Con un rival importante Y Bueno También nos jugamos mucho Te ha gustado un poco En altura este año Digamos No vas Ahorita no No Sí, sí Son Somos visitas En esa parte Creo que Los rivales También juegan Juegan muy bien Así que Vamos a dar lo máximo Para Obviamente Poder Tener Un buen resultado Para allá Es un partido Muy importante Para nosotros Es una final Que vamos a jugar allá Estamos viviendo Con toda la ilusión De los hinchas Y de nosotros Por darlo todo Para sacar adelante Este partido ¿Esto es cristal Le mete algo de presión? No Nosotros Estamos enfocados En nosotros Sabemos Lo que nos jugamos Eso ha sido así Desde un comienzo De año Ahora Estamos en la recta final Cusco Si bien es cierto Es altura Pero Eso no es impedimento Para nada Es un campo Muy bonito Y nada Todo Depende de nosotros Tenemos que manejar Bien el partido Y sobre todo Sacar los puntos Necesarios Porque Creo que Aún dependemos De nosotros Y cerramos De local Ahorita ya No hay nada Pero Simplemente Hay que estar Bien concentrados Y Hacer lo que Hemos trabajado La semana Creo que ya Eso se criticará Si es que pasa algo Lo importante Es que Nosotros estamos Concentrados En el partido Yo sé que Todos van a hacer Su trabajo Desde los árbitros Nosotros El otro equipo Igual O sea Tenemos que estar Muy concentrados Entonces luego De este término De esta apertura Que esperemos Que sea Que favorezca Muchísimos Militares ¿Se va a evaluar Un tema De posibles refuerzos Sabiendo de que Tienen el cupo De extranjeros Pero al tope Siempre hay evaluaciones Después de cada proceso Así que vamos a A verlo con calma ¿No? ¿Serían peruanos Si que llegue un momento ¿No? Si es que hay eso Obviamente el reglamento Permite solamente eso Por ahora Estas últimas déclas Confirmarían algo Que las anticipamos La semana pasada Que podría haber Una modificación En la base del torneo Para que se pueda cambiar A un jugador extranjero A medio año Ya que en ATE Estarían evaluando Al término del torneo Apertura La continuidad Del delantero argentino Diego Dorregaray Que sería el apuntado Por la lectiva merengue Para liberarlo Y traer A otro nuevo De Foran En caso Raúl Ruiz Díaz No acepte venir En el segundo semestre Del año Y si bien aún No se ha oficializado El cambio En el reglamento Los cremas Ya estarían moviéndose Para reforzarse De cara Al torneo Clausur Veremos Y vamos a revisar Los partidos domingueros De la fecha De 16 de torneo Apertura De la Liga 1 Del 2024 Vamos a la victoria Del ATE Por 2 a 0 Frente al Comerciantes Unidos En el estadio UnionTarm Demostrando que se hacen fuerte En casa Los adetinos No pudieron tener Mejor arranque Ya que apenas A los 7 minutos De juego Jano Pósito Aprovechó Un mal rechazo Del arquero García Y con golpe de cabeza Puso el primero De la tarde Con el marcador A su favor Los dirigidos Por Carlos Decio Mantuvieron su hegemonía En el terreno de juego Y bien pudieron ampliar La diferencia Sin embargo Erraron En el remate final Para su una mitad La visita Arriesgó un poco Pero hizo que ADT También encuentre espacios En su defensa Por lo que De nuevo opósito A los 67 Culminó Un buen pase De Quiñones Que reciba ingresado Luego de esto El local Siguió mandando en la cancha Pero el marcador No se movería más Con este resultado Los de Junning Mantuvieron su invicto En casa Y la próxima fecha Deberán visitar Al Sport Boys El Callao Por su parte Las Islas de Cutervo No ganan Hace dos partidos Deberán recibir Al Sport Universal Por lo que Podrían definir Al campeón En el torno De apertura Entre el Carlos Manucci Y la Universidad César Vallejo En el Estadio Manciche En el Neoclásico Trujillo En el primer tiempo El conjunto tricolor Tuvo las opciones Más claras de gol Sin embargo No tuvo eficacia Sobre todo Pérez Y Liza Que tuvo más de una Para el primer marcador En el complemento El elenco Entre comillas local Continuó teniendo La posición de balón Pero la defensa rival Se ordenó Y estuvo más sólida Que en el peor tiempo A los 71 minutos Cortave Cabeció Y el balón pegó En el palo Mientras que el equipo De Chicho Salas Tuvo su ocasión clara En los pies De Jairo Vélez Que remató de volea Pero Franco Atajó el remate Lastimosamente Luego de esto El partido Fue más tragado Que bien jugado Por lo que Se repartieron los puntos Con este resultado El Manucci Sigue se ganar Hace cuatro partidos Y como dijimos Cerrarán La apertura En su llano Por su parte Los poetas Están peor Ya que no ganan Hace cinco encuentros Y en la última fecha Deberán recibir Al Atlético Grau Pasamos a la victoria De Alía En Salima Por tres a dos Frente al deportivo Garcilaso En el estadio Nazo en la Lima En el primer tiempo Los blanques azules Salió en con todo Y encontraron Temprano el gol Luego una gran jugada De Kevin Serna Y que Yamir de Arrigo La mandó guardar En la línea de gol Sin embargo La visita Le volvió emparejar A los 13 minutos Con un remate Desde fuera del área De Luis Urruti Que tuvo en medio El blooper De Franco Sarabia Para que se le cuele Y ponga el empate Dos minutos más tarde El pedacito de cielo Sufrió un duro golpe Ya que Alexis Gómez Fue expulsado Por una durísima patada A Franco Zanelato Que lo sacó de la cancha Pese a tener De sus futbolistas La visita Logró remontar La contienda Tras un remate De Gentile Que Sarabia Nuevamente no pudo controlar Dando un rebote 24 minutos De todas maneras De todas maneras Los victorianos Continuaron siendo ofensivos Y a los 68 minutos Juan Pablo Freites Convirtió con una peinadita Para acertar El 2 a 3 final El rico Garci Ya no pudo llegar Al empate Y lo más cerca Que estuvieron Fue un tiro libre De cuero Mientras que los íntimos Erraron Dos situaciones claras De gol Para elitear el duel Luego esto De eliminar percusiones No se empezó tan bien Digamos conseguimos el gol Y después dejamos De jugar un poco Pero por suerte En segundo tiempo Lo pudimos mejorar Y volver a hacer La alianza Que todos queremos Un poquito más feo De lo normal De lo que está Pero bien Está bien Esperemos que no sea nada El golpe Y nada Estamos todos Dentro de todo bien Franco tiene el apoyo De todos Sabe que Tiene la oportunidad De atajar Y lo va a aprovechar De la mejor forma Él está preparado Y es un gran arquero Ya lo ha demostrado Años anteriores Así que estamos tranquilos Con eso Otro partido difícil Importante Y después tenemos Brasil Y termina el semestre Así que estamos preparados Para esos dos partidos Claro Costó bastante Pero bueno Somos un equipo grande Y la verdad Que lo sacamos adelante Sí, claramente A todos le ilusiona A todos le ilusiona Como peruanos La verdad Que estaría muy contento De estar Pero bueno Hay que seguir trabajando Si bien Alianza Lima Ya no puede alcanzar La cima del torno de apertura Buscarán en última fecha Ganar a domicilio Al Cusco Fútbol Club Para seguir sumando En la tabla acumulada Aunque luego de esto Se concentrarán Al 100% En su partido clave Contra el Fluminense En Río de Janeiro Donde deben ganar Para tentar clasificar A los octaves final De la Copa Libertadores Aunque no podrán contar Para este partido importante Que les puede salvar Este semestre Los íntimos Con uno de los mejores De esta noche El bigote Rodríguez Además de él Por lesión El portero Angelo Campos Tampoco se representa Y pese a que el mono Hasta este domingo Nadie lo echaba de menos Ante los loopers De Franco Sarabia Claman porque se recupere De inmediato Porque no confían En nada En el arquero De 24 años Pero si hablamos De confianza Hasta los amiguísimos Del fondo Ya le bajaron el dedo Al delantero Venezolano peruano Yeril de Santos Que es un terror Ya que en los 36 minutos Estuvo presente En este partido Contra el Garcilaso No hizo nada de nada Más bien Relantizó el juego Falló tiros Pases Y fue expulsado De hecho los fanáticos íntimos Agradecen que se le ha expulsado Para no verlo A la última jornada Contra el Cusco Fudoclub De visita Y claman Que de una buena vez Lo bajen a la reserva Y recién se demuestra allí Que puede aportar Al equipo profesional Se ha subido Aunque otros Que también vienen siendo Etiquetados De paquetes Son Marco Guamán Y Grisa Neira Ya que hasta ahora No han demostrado Tener nivel Para estar A un equipo tan grande Con la presión Y el peso De la institución blanqueazul Por lo que prefieren Que jueguen Con futbolistas en la cantera Como Vasco Soya La gran pregunta es ¿Eso lo dejarán hacer Sus padrinos? Veremos si se pone fuerte El técnico Alejandro Recep La cosa Es que esta victoria rara De Alianza Lima Deja más dudas Que certezas No te olvides Que si quieres estar enterado De las últimas novedades De nuestro balompié Solo suscríbete al canal Porque somos el canal Del fútbol peruano Si te gustó el video De like Comparte Suscríbete con la campanita Nos vemos En el siguiente video Chau ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.